Business Music Ciego She Dentelo su guardia Ricky Black Llego a la casa a tu salud Te miras con esa cara tan linda llena de ira Que si respiras nada me estira A darte un beso por mal creada y atrevida Pasamos el día completo en una pelea Cuando llega la noche no hay quien lo crea Me acaricias, me soboteas Y en la cama tu cintura es la que quede No entiendo yo Cómo me injudias tú Cómo te ofendo yo Y te quiero maltratar No entiendo yo Cómo no tratamos más Si tú me sabes querer ¡Quiero ya! Ha pasado mucho tiempo desde que te conocí Años han pasado Aún sigo aquí en silencio esperando por ti Dime, dime, dime que si mi tesoro Quiero llegar a ti Juntitos, tú y yo solitos Encendidos como luces de arbolito Del barrio el chamaquito Que te amo y no lo oculto, lo grito Me desesperas, me desesperas Junto a ti Junto a ti quiero vivir hasta el fin Por favor no te alejes de mí No entendí por qué tú te quieres ir No me acostumbro sin ti No me acostumbro sin ti No entiendo yo Yo contigo Y es tú Como te ofendo yo Y te quiero maltratar No entiendo yo Cuando tratamos mal Si tú me sabes querer Y yo deseo amar Dame una oportunidad en tu vida Te aseguro tomaremos la huida Sé que quieres vivir y no te sientas ofendida Por tu lejanía en el corazón tengo una herida Sé que vives aprisionada En cuatro paredes encadenada En mi casa tienes alguien que te amo No entiendo yo Como me injurias tú Como te ofendo yo Y te quiero maltratar No entiendo yo Como no te aplausas Si tú me sabes querer Y yo deseo amar Hoy me duele tanto recordar Que tú eres la mujer Que me enseñó a amar Cada pared se me hace llorar Todos esos poderes Día de citar Tú y tu hermosura Me dejaban dar Sé que eres muy tarde para perdonar Pero los errores quiero recordar Te hablo lo cierto No quiero jugar Al azar Yo me siento mal Y es Te quiero amar En el silencio Lo siento Lamento Cien por ciento Decirte que no es normal Please no say goodbye Sí Ya Tienes Por El silencio Gracias.